Bueno, ya estamos probando sonido. ¿Cómo estás, Lu? Bien, todo bien. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Qué va a suceder antes? Bueno, hoy comienzan las audiciones, ¿sí? Para comenzar el año del coro de niños municipal, el 2022. Así que, bueno, ya hay fila de niños esperando para su audición. Bueno, tienen que tener en cuenta para la audición, esta primera audición, ¿no? Sí, es la primera vez que lo hacemos, en realidad para ir conociendo ya a los niños previamente, al comienzo de las clases, para yo saber con qué niños cuento, con qué voces cuento. Y, bueno, hoy es el primer día y el segundo día es el lunes, así que quienes hoy no pueden acercarse lo pueden hacer el lunes. ¿Qué va a descontemplar el coro de niños de la Casa de la Cultura de la Municipalidad General de Esa? ¿Y días, horarios que inicia la primera clase? ¿Y qué hay que tener en cuenta hoy y el lunes para ser parte de la audición? Bien, para ser parte de la audición tenemos que tener en cuenta que tengan ganas de cantar los niños una canción. Tienen que traer una canción a elección, así yo los puedo escuchar. Y, bueno, yo les voy a estar haciendo unas evaluaciones y haciéndoles algunas preguntas. Así que eso nada más. Así que los espero a todos. Y los ensayos van a ser los lunes y los viernes. Y comenzamos el viernes que viene. No recuerdo bien qué día es, qué número es, pero el viernes que viene. De todas formas, quienes tengan alguna duda o alguna pregunta pueden llegarse a Casa de la Cultura a consultar. Sí, viernes 11, gracias Diego. A las 6 de la tarde, acá en la Casa de la Cultura. Y los lunes van a ser a las 19 horas, pero en Casa del Arte. Así que eso también, quienes tengan duda o alguna pregunta que quieran hacer, pueden acercarse a Casa de la Cultura. O consultarme a mí también. El coro de niños que va creciendo, ¿no? Contanos un poco cómo está compuesto, qué ha hecho en los últimos años. Bien, el coro de niños volvió, o sea, a retomar sus actividades en el año 2015. O sea, que hace desde ese año que estoy a cargo. Lógicamente con dos años casi de pandemia. Esos dos años como a todos nos fue complicado. De hecho, el año pasado terminamos siendo pocos niños. Y bueno, mucho no se pudo estar trabajando. Pero bueno, arrancamos el 2022 con nuevas propuestas, con muchas ganas, con muchas energías de comenzar. Y que el coro vuelva a ser el coro de niños de hace un tiempo. Y sí, comenzamos ya con una nueva propuesta, que son las audiciones. Así que bueno, los espero a todos los niños que tengan ganas de cantar y de participar del coro de niños. Hoy vamos a estar hasta las ocho y media. Y el lunes también, mismo horario. No tiene costo, el coro de niños es gratuito. A partir, no, no dijimos la edad. Bueno, el costo es gratuito. Pero tienen que venir a hacer la inscripción en Casa de la Cultura, como todos los talleres. Y las edades van de seis años. Trabajamos con edad escolar, o sea, de primaria. Más o menos 11, 12 años. Bueno, la idea es que a lo mejor si hay algún niño, porque me han preguntado, de 12, 13 años. Lo estamos charlando de manera individual y particular. Pero están todos invitados, los que quieran participar. Es sin cupos, ¿sí? No hay un límite. Así que bueno, los que quieran son todos bienvenidos. Gracias a vos, Diego, por estar. Vamos con la imagen del teclado que en breve comienza a sonar de vuelta. El coro de niños que se va preparando aquí en Generaldeza. Comienzan las audiciones y la radio ya está en vivo contándote, bueno, la previa aquí en Casa de la Cultura.